Ensamble a horquilla. Ensamble fácil de ejecutar debido a que la espiga no cuenta con espaldón u hombros, ideal para la estructura de la base de una mesa. En este caso, ocuparemos madera de pino para los travesaños y madera de tesalán para las patas. Envío un saludo a nuestros amigos en Estados Unidos. Mesa redonda para 4 personas, diámetro 120 centímetros. Altura total 75 centímetros, patas y travesaños 4 x 7 centímetros. Cuando inicies un nuevo proyecto de carpinteria, te recomiendo realizar un trazo o plantilla acentuada tamaño. Para saber, por ejemplo, la inclinación de las patas y ángulo de corte para realizar nuestros ensambles. Ensamble a media madera para unir las 4 patas al centro. Los extremos de nuestras patas acabarán de enredondo con un diámetro de 4 centímetros. Madera de tesalán son los muebles ideales para el exterior. La madera de tesalán es una madera tropical que viene principalmente del sur de México, aunque también se puede encontrar en otras regiones de Centroamérica, Bahamas y Estados Unidos. Tiene un color un poco rojizo, aunque el acabado que se le dé al final puede convertir este tono rojizo en un tono un poco más amarillento, el cual finalmente adopta un color parecido al de la canel. El tesalán es una madera bastante densa y dura, por lo cual la fabricación de muebles de tesalán no es algo tan sencillo y se requiere de mucho trabajo manual. Sin embargo, el hecho de que el tesalán sea una de las maderas tropicales más duras y fuertes. La madera tesalán es una madera tan resistente a la intemperie y principalmente al agua y a la humedad, que ya se han hecho varios muelles en México hechos completamente de tesalán para que resistan el contacto constante con el agua. Con la falsa escuadra sacamos una línea paralela de la orilla y checamos que coincida con las otras marcas. Realizamos nuestro trazo para el vaciado de la horquilla. Dividiremos en tres nuestro grueso y con la ayuda de una regla o gramil, hacemos las marcas. Un gramil es la herramienta usada en carpintería y evanistería o para marcar líneas paralelas de corte en referencia a una orilla o superficie. Nos apoyaremos de la sierra de banco para realizar el vaciado de la horquilla. Colocar nuestra pieza a plomo para realizar el vaciado. ¡Nos vemos! ¡No! Próximos videos hablaremos de diferentes métodos de afilar una cuchilla o formón. Asentamos nuestro filo con la ayuda de un asentador de paleta y pasta verde para pulir. Redondeado del extremo de la pata, podemos usar un cepillo o en este caso usaremos un desbastador con empuñaduras. Con la ayuda de un cepillo, vamos perfilando la pata para que nos quede recta. Con la ayuda de la falsa escuadra, sacamos nuestro ángulo para realizar la espiga. Con la ayuda de un formón o de escofina emparejamos nuestra espiga. Recuerda eliminar los sobrantes del hombro para que tengamos una buena unión. Pasen entretenidos. Las maternas del hombro para que ponga un saludo. Cocinar las espigas de firmpanadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!